¡Oh, sí! ¿Usted envió este memo? Mira eso. Felicidades. El paciente lleva dos años en tratamiento y aún sigue en coma. Esta no es mi firma. No sé nada de este hombre y se supone que lo presenté y lo invité a comer. ¿El paciente en coma tiene migraña? Ah, no, 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 no. Le di un medicamento para prevenir la migraña. Esa es una migraña. Incremento de fluido en arterias cerebrales. Subsecuentemente le di nitroglicerina, lo que tal vez... ¿Usted indujo un dolor de migraña en un paciente que está en coma? Le di una pequeña jaqueca, similar a la que me está dando ahora. ¿Ha leído usted alguna guía de ética? Bueno, si quiere probar un nuevo medicamento para prevenir migrañas en alguien que en serio sienta dolor... ¿Usted firmó esto? Ah, sí. Luego hablamos de disciplina apropiada. Gracias a todos por venir a la conferencia dada por el doctor Weber, quien es nuestro invitado hoy en nuestro hospital para hablar acerca de jaquecas. El doctor Weber está en el centro Weber para el dolor, eso tiene sentido. Weber así... Salúden al doctor Weber. Gracias, doctora Cody. Supongo que debería decirles un poco más acerca de mí. Fui a la escuela en Virginia. ¿Nunca has venido a una de estas cosas en tu vida? Tengo estudios en biología. Ni idea. Donde asistí a la famosa universidad. Escalofríos repentinos y sensibilidad a la luz. Inexplicable. Recibí mi grado de médico en la universidad John Hopkins. Donde estudié con Brightman y Gilmar. ¿Hm? Él debe ser bueno. Tú fuiste a Hopkins y estudiaste con Brightman y Gilmar. ¡Shh! Me ayudó a ganar el internado Doyle en la clínica Mayo. Se supone que tú obtendrías el internado Doyle. Y los estudios me condujeron a hacer una investigación muy importante. ¿Este es Von Lieberman? ¿El que hizo que te echaran por hacer trampa? El becano me echó. Von Lieberman solo me delató. El apellido de este hombre es Weber, no Von Lieberman. Yo le puse a Weber Von Lieberman. Suena más malvado. ¡Shh! Uno de los receptores. Han mejorado el tratamiento agudo de migrañas. En este punto, la prevención de migrañas. ¿Y cuál es el plan? Esperarás que ese Gachi se tire un ventoso. No vine aquí por el pasado. Él es un mal científico. ¿Dónde le hiciste trampa? ¿Qué tan malo puede ser? Él tiene la respuesta equivocada. Los datos del control de sujetos fueron analizados con una ánova a dos vías con estatus... ¡Pantético! ...acosaste a este sujeto por veinte años solo por una oportunidad para humillarte a aprender de él. ...sino una repercusión importante. Ni sabe lo que significa. ¿Cómo podrán darse cuenta? ¿No vas a interrumpirlo? ¿Si tengo una pregunta? Y dime qué vas a lograr. ¿Por qué no puedes disfrutar esto? ¿Por qué no puedes estar feliz por mí? Debes encontrar salditas menos debilitantes que humillar a las personas. He escuchado que los bolos son más divertidos que acosar. Pero soy mejor en esto. P es menor que punto cero... Mejor gasta mucho dinero en una televisión de plasma. Hallamos hemorragia subaracnoide. La hemorragia en la cabeza no causa convulsiones. ¿Podría ser el 10% con daño en la corteza cerebral? ¿Convulsión? ¿O meningitis bacterial? ¿Encefalitis viral? No podemos afirmarlo si... ¡Cierre la boca! Disculpe. No es a usted. Si mi conferencia interrumpe su charla, puedo esperar. Bahar Shakriya. Es como su gente dice en la India. Lo agradezco. Lo veremos más tarde. Arregle la hemorragia o él muere. Lo veré en un par de horas. Terremaki. Tenemos una fuerte evidencia estadística... ...de que esta droga previene las migrañas... ...sin dar una dosis diariamente. Ah, disculpe doctor. Él conoce este campo mejor que tú. Él siempre había creído que... ...a menos que se siguiera un régimen diariamente... ...ninguna droga prevenía una migraña. Por eso es un gran progreso. ¿Usted lo llama un gran progreso? No, la compañía farmacéutica... ...que financió mis pruebas clínicas... ...también lo aclama como un gran avance. Seguro que su esposa y su abogado también. ¿Hay alguien que no espere hacer una fortuna... ...por llamarlo un gran avance? ¿Quién es usted? Un lunático que necesita un pasatiempo. ¿Cómo funcionan exactamente estos estudios? ¿Le da esa droga a un grupo de gente... ...no sufre migraña y entonces... ...voilá, mi droga funciona? Discúlpeme señorita... ...¿tiene cáncer? ¡Guau! El jugo de mango previene el cáncer. Tal vez debí tomar mi medicamento antes de esta conferencia. Tuvimos un grupo de control muy específico. Pacientes crónicos de migraña. No tengo tiempo de revisar todos los números ahora... ...pero la incidencia fue dramática. Seguro. En la India... ...dos más dos son cinco, ¿verdad? ¿Lo conozco? Conozco sus habilidades matemáticas. Apestan. Tú sí. Me resulta muy familiar. ¿Por qué publicarlo en una oscura revista en la India? ¿Por qué no publicarlo en los espléndidos casos de Filadelfia del Sur? Neurociencia Nueva Delhi es una revista muy respetable. Sí, claro. Un borracho en un bar me dijo que es una de las mejores. Mejor consiga una ramera. Yo pienso que... ...publicar estudios es tal vez la forma más fácil de conseguir... ...que una compañía farmacéutica le dé un abrazo... ...y elegir una revista que de hecho nadie puede leer... ...pues es... ...es astuto. Sé que lo conozco. Seguro que sí. Sí, Dick. Mi nombre es Tillip. Soy culpable. Tiene que ver con su cara. Siempre pensé que su nombre era Dick. ¿House? Sí. La escuela de medicina fue hace 20 años. Descansa. Madura. Sí. Siempre fuiste el maduro. El que sea todo lo responsable. Y un chismoso. Hiciste trampa. Yo hice trampa y tú la haces ahora. Tu droga no funciona. Ah, sí. Te gustaría pensar en eso porque encaja en tu fantasía. Ya la probé. ¿En serio? ¿Cuáles son tus parámetros? ¿Dónde está tu estudio? Habitación 2134. ¿Un paciente? ¿El paciente en coma? No has cambiado nada. Tomaste atajos en la facultad y ahora sigues haciéndolo. No tienes ninguna prueba de esto en un cerebro anormal. Ah, qué mente tan estrecha. Él no es anormal. Es especial. Es especial. La corteza cerebral está atrofiada en pacientes en coma. Necesitas personas conscientes, vivas. No lo sabes todo, House. 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 Gracias por ver el video.